Se da la partida de la tercera del programa, queda en el último lugar India Delta. Jensei Moore busca la punta. En el segundo lugar se ubica Filarmonía, en el tercer puesto Matinata. En el cuarto lugar cerca lo hace Jet Flash, en el grupo Hacker. Luego ganando por fuera India Delta, a continuación ha quedado el Gran Timo. Han ingresado a los últimos 800 y es Jensei Moore la que marcha en la punta. A su costado segunda Filarmonía, en el tercer puesto muy cerca Matinata. En el cuarto lugar tratando de mejorar por el medio se aprecia a Jet Flash, luego Hacker. Más atrás el Gran Timo. Ingresaron a la última curva con Jensei Moore en la punta. Segunda Filarmonía, en la recta final apareció Jensei Moore, Filarmonía peleando la punta. Por fuera ha comenzado a mejorar y por el centro de la pista Jet Flash para igualar y dominar. Faltando 250 para la meta, ha quedado Jet Flash adelante y de atrás el Gran Timo pasa al segundo lugar. Faltando 150 para la meta. En la punta marcha Jet Flash. Jet Flash ha sacado dos cuerpos de ventaja, el Gran Timo pasa al segundo lugar. Primero Jet Flash, segundo el Gran Timo, tercero Hacker. El cuarto lugar muy discutido, India Delta, junto con Jensei Moore. Más atrás finaliza Tic Balan. A continuación remata Matinata y Filarmonía. Gana la tercera carrera del programa el número seis, Jet Flash, con Eduardo Valentino. Gana la tercera carrera del programa el número seis, Jet Flash, con Eduardo Valentino. Gana la tercera carrera del programa el número seis, Jet Flash, con Eduardo Valentino. Gracias.